hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal yo soy gloria y este día estaré haciendo unas ricas enchiladas salvadoreñas y sin más que decir vamos al vídeo bueno para realizar esta receta vamos a estar utilizando huevos salsa de tomate repollo encurtido queso seco que después lo vamos a estar raspando un pepino o depende la cantidad que ustedes vayan a hacer va si van a ser bastante pues un pepino no le va a alcanzar y frijoles refritos o licuados como ustedes los conocen los conozcan bueno si se fijan yo la mayoría de las cosas ya las tengo hechas para que son la salsa el curtido y los frijoles ay las tortillas me faltan después las van a enseñar bueno vamos a seguir cociendo los frijoles bueno voy a estar cociendo los huevos agregándoles el agua y en lo que se me cocen los huevos voy a estar raspando el queso y pelando el pepino vamos a poner aquí el cuchillo es mi favorito me está perdiendo el deilo este boladito bueno bueno me está perdiendo el deilo este boladito las enchiladas son bien ricas son una de mis platillos favoritos típicos salvadoreños y ustedes ya las han probado si ya las han probado comentenme allí y si no las han probado también y suscriban aquí con la bicha dale like al vídeo si te gusta las enchiladas y si no tambien dale like ya reglamos este belgazo de queso a usted señor de la cámara le gustan las enchiladas? si bastante, cuántos para querer? unas 5 a dólares o? pues no muy caro no pero por ser ustedes que me esta grabando este vídeo del cual vamos a ganar millones y millones de visitas te vamos a dar a dos por el dólar bueno ya rallamos el queso ya lo unico que nos falta es esperar ya los huevos estan hirviendo pero nos falta esperar esto para freír las tortillas que yo voy a estar utilizando estas para hacerlas quedan bien ricas como esta espuma pues ahora los huevos vamos a seguir pelandolo obviamente porque no lo vamos a comer con casca ya malo ya falta ya ya y y se Ya tenemos listo los huevos también, sígueme, yo ya tengo aquí calentando el aceite para freír las tortillas que se vieron como paco para ya armarlas enchiladas, yo voy a estar utilizando estas porque por la cuestión del tiempo, porque se pueden hacer de masa, otro día les voy a hacer uno de masa, comentenme ahí si lo quieren, nunca me comentan nada, escucho, pero voy a tapar esto, para saber si ya está el punto del aceite, vamos a tirarlo en orillita, y si ya sé si, es que ya está bueno, no le falta, ya está dando el punto las tortillas las vamos a estar pasando en un papel toalla para que absorba el exceso de aceite porque no sé si bien, la sabía está no sé si bien, es que el vino está abriendo el vino de agua ndrame, está bien, Ya tenemos listas las tortillas, vamos a seguir ahora si armando las enchiladas, lo primero que vamos a hacer es echarle frijoles, echarle frijoles a las tortillas, solo untadito va pero si a ustedes les gustan bien llenos, pues también, aquí es al gusto de cada quien Están bien costaditas las tortillas, ahora como segundo paso le vamos a estar agregando el frutido, frutidito con vinagre, cebolla picada, orégano, cebolla picada y ustedes le pueden agregar infinidad de cosas, pueden variar a la hora de hacerla. Ahora le van a estar poniendo el huevo, no les gusta el huevo o no les pongo? Yo si les pongo bastante porque en lo personal aquí si me gusta mucho el huevo. Y pepino, hay gente que también le pone guacate, tomate, al gusto va, pero a mi entre menos cosas las hay más ricas, porque entre más grandes se hacen, es más dificultosa a la hora de comerla, entre más llenas las tener, más te va a costar comerla. Bueno y ya solo me falta echarles, ah la salsita, la vamos a batir, para que se mezcle y ahora sí, echamos la salsa. Esto así con bastante salsita, la salsita tiene que picar porque si no, no son enchiladas. Tienen que echarle bastante chile. Pero como les digo siempre al gusto de ustedes, si les gustan, si no les gusta el chile pues no les pongo. Y por último, el quesito. Que le da un toque, si no lleva queso no es una enchilada. Y ya, terminamos. Yo me voy a quedar llenando estas, para probarlas al final. Bueno gente, miren como nos quedaron las enchiladas. Verdad que se antojan, se ven bien ricas va. Bueno yo espero que les haya gustado este video, que me den un like, que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo haga algo. Yo les estaré subiendo videos de recetas, de cuando salgamos y tutoriales y lo que sea. Ahí estén pendientes. Y gracias por ver, nos vemos en la próxima. Y yo voy a comerme estas enchiladas. Chau. 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 Chau.